La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar del policía Chocobar. Recordemos que fue recibido por el presidente Mauricio Macri luego de ser imputado por la justicia. Le contamos la situación, ocurrió hace unas semanas atrás. Él mató al delincuente que acababa de apuñalar en 10 oportunidades a un turista en el barrio porteño de La Boca. Si quieren, tenemos policía sin armas. A ver cómo lo van. La ministra de Seguridad defendió nuevamente el accionar del policía Luis Chocobar, quien mató al delincuente que había apuñalado a un turista que recorría el barrio porteño de La Boca. El policía hace lo correcto. Tiene que hacer lo que hizo porque si se acerca, lo mata. El caso abrió una fuerte polémica que se corporiza en dos posturas claras. Legítima defensa o gatillo fácil. Bullrich sostiene que el agente de la policía local de Avellaneda actuó de acuerdo a manuales y protocolos internacionales. La ministra dijo que el gesto del presidente Macri recibiendo a Chocobar se enmarca en un cambio de doctrina que impone el gobierno en donde la policía no es culpable en un enfrentamiento. El principio es invertir la carga de la prueba que se había hecho doctrina en la Argentina. Policía que estaba en un enfrentamiento, policía que iba preso. Nosotros hemos cambiado, estamos cambiando esta doctrina. Hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el código penal. El Consejo de la Magistratura analiza el pedido de juicio político al juez Enrique Velásquez, que intervino en la causa en la que se procesó y embargó al policía Chocobar.